Ojo gente, con 43 personas en la nueva temporada de Fall Guys Con el mapa este de carrera, rascacielos, que parece que está muy guapo O puede ser que esté guapo Turururu Clasificado para puntuar Muy bien, esto es modo de escuadrón Ay no, no me he caído yo, que asco No, si no se hace, se hace, se hace con calidad Pero maldito Sonic, no te mueras Sonic Que está mamadísimo, no puede ser que te muere No, 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 Sonic 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 Speed Ay no, que rata, no, 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 que para ya Gracias No, de nada Uy Ruco, la mendruco No, ya se ha tirado A saltar a la comba A saltar a la comba Oh, que divertido Me casi vi con el puntuación del escuadrón 27 Vale, 27 puntos, eh Ah, que esto es por el punto Compañero, corre, que se acaba la partida Corre, lobo Es por hacer tonto Se han eliminado Que dice Que tiene que sobrevivir el cuadrón entero Madre mía Yo solo pido Que tenga unos compañeros buenos Un momento, ok Ay no, 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 por favor Quiero Ver A ver Ya no estoy perdiendo un elemento de disfraz Si es raro Si es raricius Raro Llevando un elemento del disfraz Raro Aquí somos los Rex T-Rex Y pano Ciburón robot Soy de T-Rex De headshot Que es mentira Si no pega nada Un T-Rex con un headshot No Con un T-Rex Con un erizo Como que va a quedar Que va a quedar de bien Queda de bien No creo Ahora puede ser que quede bien Pero yo creo que Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Seis No Uno Por favor que mi equipo no sea tan malo Por favor A ver que mapa toco Las puertas del decimo Ay del decimo Madre mía Por favor que se clasifiquen Todos mis compas A ver como que son Con quien me toca Con quien a ver Con quien Me toca con el Uy bueno pues Putación Pero si estamos Tread Corre El dragón Que dices El dragón y yo creo que nos eliminamos Pero quita de en medio Por favor Corre No corre Uy Todos 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 Eh Pues mira Un escuadrón Que se elimina Por el bro este A ver Folga ¿Quieres Decir Algo Ante Tus Abandonos No entiendo Este modo Como que he eliminado Por favor que alguien Me lo explique En los comentarios Por favor Y no me diga Aquí el tío Dios Es que no entiendo No entiendo No entiendo Como que he eliminado No he entendido Nada A ver Que pasa si me quedo Aquí en la partida No me voy a saber Pero Guata 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 Segurado Mira no quiero saber Nada Es que yo no entiendo Nada Mira voy a jugar F G 4 0 4 Yo voy a ganar Con la partida Con un elemento Raro Si Si Igual No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Hay que me salgo Ay que me salgo Y no me voy a salir aquí porque esto me voy a hacer Dos One es oro No, cero Con cincuenta y nueve Con sesenta por el karma Rodando voy Este mapa lo jugado es como Mmm Medio todo rodado y Un mapa Un mapa de estos es de moverse recto Como te digo No sé Todo rodado y algo más Pero que Pero que hago visión Ayuda Pero que Dios Como que estoy viendo Uy que susto Esto ya tiene el Godzilla nuevo No Capjet He visto un capjet No Among Us Hola Among Us Adiós Among Us Adiós Among Us Yo quiero expulsar a todos los Among Us de la nave Hasta los impostores wey No 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 Por favor No Que me acaba Dios No me creo No me lo creo Si yo Si yo jugué Yo seguí jugando ayer Yo seguí jugando ayer Cómo me puede pasar esto a mí Cómo me puede pasar Cómo me puede pasar No me trole por favor Yo te voy a seguir Aunque me voy a morir No me voy a eliminar Me voy a eliminar Me da igual todo Among Us Cuatro Cuarenta F El capjet está vivo Ah Vi una Among Us ahí Bueno El primer Among Us he pulsado Capjet Sobreviviste Buenísima capjet Buenísima capjet ¿Qué quiere decir? Hay dos capjet ¿Qué quiere decir? Capjet Uno que soy pro Vale Ya luego A ver Vamos a ver Qué dirá La señora Capjet Bueno Eso creo ¿What? El mapa neón Yo los llamo Mapa neón Que tienen ese tipo de color Los llamo Mapa neón Pues mira Un mapa neón Cortocircuito Esto Vi Bueno Jugó una partida Como un Super Mario Kart Con un raro Como Con escudos Y cosas Escudos Para que no pasara O algo así Vean dos vueltas Creo Y lo pone ahí Sortea los obstáculos Y dale dos vueltas Al circuito Qué bien Qué música más guapa Sé que es malo subir Sé que es malo subir La fuerza del mamadísimo T-Rex Bueno Esto parece más un Velociraptor Corre Yo es que soy un atleta No, no, no No, yo soy un atleta Yo soy un atleta Soy un atleta profesional Yo paso por aquí También por aquí Salto de mamadísimo Y pum Una de guabuil por aquí La comba es buenísima Para la salud Que es hacer ejercicio La comba La verdad Mira Tengo que subir Por esto Tengo que subir Güey Au Vale, buena Buena Toma Quita de mi vista Quita de mi vista No No quis No, no, no No, no No, no No, por favor No 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 Me pongo mamadísimo Papá No No Ay, verdad Bueno Antes de morir Quiere decir algo Señor Cange No, señor Cange No La señora Cange Sí, el señor Cange Se murió conmigo Que triste Que triste Que triste Que triste Que se me hueó Es que la vida Es muy triste Gente El señor Cange Y la señora Cange Se murió conmigo Bueno Tiburón Robot Yo creo Yo creo que el Godzilla En 1995 De un camino De un ataque Yo creo que el Godzilla que creo que el Godzilla Ok Excelente En Olympia Pá. 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 쇠 ¿Qué tal,iós? Oh, rogando voy Yo volando voy Volando voy Yo volando voy Voy, voy, voy No digo, ahora voy Uy Ojo que llego primero Primer puesto Primer puesto Para el T-Rex Wow D-D-Wall Place D-D-Wall Place La gallinita se mueve Tiene que decirle algo Among Us Estoy abajo Y quiero decir Que Yo no soy el impostor Bueno, muy bien Among Us Muy bien para decir eso Te estaré vigilando Among Us Te estaré vigilando Wey Te estaré Vigilando Among Us A ver A ver Que me pachoca A ver si te mueres Among Us Oh, corto circuito otra vez Y voy a ganar No voy a rendirme Voy a sobrevivir Como un hombre Voy a sobrevivir Como un hombre Como una persona Que nunca se brinde Y que es valiente Y ese soy yo Enrique XL Y ahora vamos a pasar A ver lo que pasa Ojo Vamos a pasar Para ver Lo que pasa Empezamos aquí Y corre 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 Corre, loro Ojo Vamos bien Vamos bien Empugamos Nos metemos Para adentro Among Us Te estoy vigilando Hola, Amonguito Among Us Vale, voy a Uy Que acabo de hacer Acabo de hacer una tontería Me han dejado encerrado Guayupi Guajú Guajú Ah, es verdad Estoy en lo rosa Vale Guajú No, me gusta Me gusta Yo voy a pasar Como un campeón Como un campeón Voy a pasar Pues paso para acá Para acá Para acá Para acá Paso por aquí Me voy para acá Ojo Ay No, no Vale, gracias Vale, buena Buena Raptor Ya no eres Ya no eres nada inútil Eh, Raptor Ya no eres inútil Muy bien Raptor Guau Guau Gui Yupi Solo voy a sobrevivir Como un hombre No, no Ni Sobrevivo Vámonos 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 Diecisiete Mi número de lista En el cole Qué bien Me he clasificado El diecisiete Mi número de lista En mi cole Y veintisiete Es el que ha tenido Suerte Eh, eh, guata Guata Qué es esa chica Mira, no quiero saber Godzilla, no se muera Por favor Among Us Te voy a seguir vigilando Niño Eh, ninja Ninja Wey Ninja, qué te pasa abajo Estás enfermo Bueno, Among Us Te voy a vigilar Aunque no hables Seguro que sé que Sé que eres Sin impostor Me toca Caída de energía Caídas de energía Qué císuro ¿Cómo se juega? Coja las baterías Con el R2 Para coger a la bandola En equipo Con más balanza Gana ahora En equipos Es este modo No quiere con el Among Us Por favor No quiere con el Among Us No quiere con el Among Us Among Us De estar Among Us Qué bien Vas a luchar Among Us Vamos a ganar nosotros Among Us Au Vamos a ganar nosotros Oye Oye ¿Por qué no pasa nada? Maldita Among Us Es mío Un momento Las baterías son esto Esto hace Oh Voy a trolearles Lo voy a quitar Todo lo tuyo Among Us Te eliminas Te vas a eliminar Wey Ah Yo paso Voy a quitar Las fases Estos No No me lo quites De la mano No me quites Esto de la mano Among Us Among Us Uy Yo pensaba Que me iba a caer A quitarlo todo Vamos a ganar Among Us Vas a morir Te vigilo Among Us Among Us No te voy a dejar Loro Among Us Pelea Entre tu y yo Pelea No te voy a dejar Ningún bloque Maldita Among Us No me quites Ganamos eh Ganamos de Pura potra Among Us No déjame Déjame con mi batería Bueno La batería voló Y Among Us Eliminado Ya No hace falta vigilar Y El Among Us Era El Impostor Por eso lo echan De la nave Wey Catorce Catorce Personas Catorce Personas Si no toca Final Ahora Tocará Siguiente Lo presiento Que toca Que toca Cañonazo Limpio Ay Yo me acuerdo La última vez Me eliminé Los últimos Pero voy a sobrevivir Pues los últimos No En las últimas De la partida Y no voy a salir No voy a salir Voy a quedar así Hola niños Among Us Hay algún Among Us Ahora tengo que encargarme De los De este Ay No por favor Vale Me voy a Me voy a poner En los sitios Cuando no me disparo Me voy a poner aquí Como un listo Como listo Que soy Ay No 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 De la que me acabo De salvar Dios Amigo No me hagas el Cuacuá No me hagas el Cuacuá Que me molesta Para ya De hacer Cuacuá Para de hacer Cuacuá No Para de hacer El Cuacuá Para de hacer El Cuacuá Por favor Tenemos que estar bien No 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 por favor Quiero estar Muy bien Quiero estar bien No me quiero eliminar Por favor Por favor No me quiero eliminar No me quiero eliminar No me quiero eliminar Ay Ay Que sube Sube Vamos Casi me quedo Buenisima Buenisima que final tocará basquetbol equipo sea pero esto otro mundo basquetbol pero basquetbol somos de los somos de los naranjas no dime que somos de los naranjas somos más en el equipo podemos ganarla me da nerviosismo tengo una pelota déjame déjamela gracias con un gol no no te dejamos no es que no se meta por favor los bulls aquí reventando no que no se meta no 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 venga yo te ayudo Godzilla maldito Godzilla La tengo, tengo la pelota Y traerle Por favor, ayuda Neymis, Neymis, John Será, gol, gol Ay, no, ¿qué dices? Corre, corre Es un, es un, es un balón Es un balón dorado, es un balón Es un balón de Doraemon Del color, no, es mentira Doraemon es azul Y este equipo tiene el color de Doraemon Muy buena, cocodrilo Cocodrilo, que estamos al alcance La paso Bueno, hemos ganado, hemos ganado Ya podía haberlo metido el gol Dorado, pero bueno Hemos ganado, wey Hemos ganado Buenísimo equipo Amarillo, pero no quiero sufrir Con vosotros Seguimos con cinco Seguimos con cinco ¿Por qué haremos más? ¿Va a tocar un mapa neón del final? Según No sé yo Cinco personas, no sé yo Montaña majareta, montaña majareta Adiós, pero tengo que ir en primer lugar No tengo que ir en el último, por favor Voy bien Vale, voy bien 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 Voy, voy, narda Voy, voy, narda Voy, voy super bien Voy super bien Voy, yi, yi Voy, yi, yi Voy, yi, yi Voy Bien Muy bien Ojo Se gana Se gana Se gana Vale, me pongo aquí No, por favor Cocodrilo Adiós, cocodrilo Vamos 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 Ganada Vamos Ganadora No Yi, yi El tirrelo Feta Yi, yi Bueno, 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 bueno Buena, 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 muy buenísima T-Rex Te lo ganesco Me sale desafío bien No, pero queda igual He hecho muchísimas cosas en esta partida Oh, yeah Oh, wow, 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 wow Muchas gracias Muchas gracias Ahora nivel 11 Y me dan esto Y... Tengo una corona en la cabeza Y me... Una corona en la cabeza Y me corono el... Mega Rey Mega Rey Mega Rey, mega Rey ¡Cuatro! Me falta una parte Y como Si juego, folguen mucho Ay, ¿por qué? ¿Por qué se puede? Wow Quinti Y yo no me sabía que tenía A ver, ¿qué pone? Ganar el show principal Vale, da igual Me da igual He disfrutado mucho esta Wii Y muchas gracias A gente Jugadores de Fall Guys Que están viendo este vídeo Todo el mundo que está viendo este vídeo Se lo voy a agradecer Con esta Wii Os lo voy a agradecer Y muchas gracias Por ver este vídeo Espero que os haya gustado el vídeo Y para ver el siguiente No hace falta que les deis like Lo vais a ver ¡Adiós! 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 ¡Adiós!